¡Qué amor! Yo jamás te olvido Por las noches ya no duelo Tu figura se revela Y por más lucha que le hago Me la paso en vela ¿Dónde andará? ¿Con quién estás? Quiero saber la situación A vez que sufro y que me muero por tu amor Dime que ya regresarás Que nunca más me dejarás Y que lo dulce de tu azúcar me darás ¡Ay! ¡Mi terroncito! Terroncito azucarado Me dejaste abandonada Yo te quiero con el alma Y jamás te he traicionado Por las noches ya no duelo Tu figura se revela Y por más lucha que le hago Me la paso en vela ¿Dónde andará? ¿Con quién estás? Quiero saber la situación A vez que sufro y que me muero por tu amor Dime que ya regresarás Que nunca más me dejarás Y que lo dulce de tu azúcar me darás ¡Gracias!